¿Qué nos vamos? ¡A su nombre! ¡Dejera a Dios, todo bien! ¡Una gente que cuando tenga confianza, no sale de la vacío! ¡Aquí estemos a confianza, vamos a hablar de Dios! ¡Ven a morirte! 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 Y decían, ya vamos a cantar, ¿cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cuál es la luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Estás bien todo mío? El perito es el hijo que tiene el cáncer y tú le dices, ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¿Cómo cantarías? ¿Cómo cantarías si esta luz de pie y extrañar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!